12.46 minutos del mediodía, nos vamos a la Plaza Bolívar de Caracas. Allí se encuentra nuestra compañera Evelyn Guaredas. Muy buenas tardes, así es, transmitiendo en vivo directo desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde se realizan actos especiales con motivo a celebrarse el Día del Antiimperialismo Bolivariano y ocho años del inicio de las sanciones. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Recordamos, en el año 2015, el gobierno de Barack Obama emitió un decreto que calificaba a Venezuela como una amenaza inensual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América. En esa oportunidad fueron extraordinarias las jornadas del pueblo venezolano rechazando el decreto de Obama, el decreto injerencista calificado como hostil. Y se recolectaron más de 13 millones de firmas rechazando este decreto de Barack Obama que fue renovado por las otras autoridades de Estados Unidos, hace poco también por Joe Biden, así que hoy la consigna es Biden deroga el decreto Obama 2015. Esa es la consigna el día de hoy, recordamos, son 929 medidas coercitivas. Vamos a escuchar parte de lo que sucede acá de parte del moderador del evento, William Castillo, observatorio venezolano anti-bloqueo. Es una fecha especial, es una fecha importante en el contexto del homenaje que le estamos dando al comandante supremo de la revolución bolivariana, al hombre que despertó a este pueblo, al antiimperialista que despertó a América Latina y el Caribe, el defensor de los pueblos del mundo, el defensor de Bolívar, el defensor del pensamiento antiimperialista de Bolívar y de Martín. Así que vamos a comenzar entonces nuestra actividad y vamos a darle la palabra al presidente, el líder del pueblo ecuatoriano, el compañero Rafael Correa. Hola. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias al gobierno de Venezuela por invitarme a este acto tan sentido, a este acto tan importante. Bueno, el evento se llama Venezuela, resistencia inusual y extraordinaria y tiene que ver pues con el día del antiimperialismo. Así que vamos a hablar un poco de imperialismo tradicional, imperialismo contemporáneo, las consecuencias de ese imperialismo y cómo Venezuela resiste y al final vencerá a ese imperialismo. El tradicional imperialismo era esencialmente el colonialismo, ¿verdad? Nosotros lo sufrimos, nuestros pueblos originarios. El caso iberoamericano, cuando España pues vino a descubrir América como si no estaba descubierta por nuestros pueblos aborígenes, originarios y hubo una fusión de civilizaciones, nació una nueva civilización, si cabe el término Huntington la llama, nueva civilización, la latinoamericana. Y saquearon, saquearon nuestras tierras. Ese era el imperialismo en aquel entonces. Se expresaba sobre todo en el colonialismo. El creer que era más poderoso que otra nación, descubría esa nación y la tenía que someter a esa nación. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde no es que hubo fusión de civilizaciones, es exterminar a los pueblos originarios. Tenemos el caso de la India, también ex-colonia británica, donde fue tan salvaje el colonialismo y el imperialismo, que ni siquiera la colonizó un Estado, la colonizó una empresa. La compañía de Indias Orientales, ya causa risa por no llorar, ¿no? Pero esa compañía creada en el año 1600, le dio la capacidad de formar ejércitos, firmar tratados. Es decir, era la que iba a dominar con flota, con armada, con ejército, a las Indias Orientales y básicamente lo que hoy conocemos como India. En todos los casos hubo un saqueo. Y ese saqueo fue muy importante. Las grandes diferencias en crecimiento económico moderno, el despegue hacia el desarrollo económico que todavía no logra América Latina, se da en el siglo XIX con la revolución industrial. Pero no se trata solamente de una innovación tecnológica. Las ideas tienen que plasmarse en nuevas inversiones, nuevas industrias. Y eso requiere capacidad de acumulación. Y esa acumulación la tenía Europa, sobre todo, por su saqueo colonial imperialista. Pero ahí tenemos nuevas formas de imperialismo, más sutiles. Algunas veces aplaudidas por las propias víctimas. Como dice Gran Bolívar, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Hoy tenemos el dominio del imperio más grande que haya presenciado la humanidad, que haya existido en la historia de la humanidad. Y ese imperio se llama el capital. Vivimos bajo el imperio del capital. El neoliberalismo, el nuevo liberalismo, ese cuento con el que nos quieren convencer, no es otra cosa que una narrativa en función de los intereses del gran capital. Que en la parte económica se expresa en la dictadura del mercado, el supuesto mercado libre, que el libre no tiene nada, someter sociedades, vidas, personas, a esa entelequia llamada mercado. Y una narrativa, básicamente, sálvese quien pueda, supuestamente competencia, lo cual ya es un absurdo. El homo sapiens prevaleció sobre especies más fuertes, más inteligentes que él, gracias a la cooperación. Pero ellos no quieren convencer de la competencia, el egoísmo racional, el individualismo, el sálvese quien pueda, porque sencillamente es la narrativa que les conviene a los más fuertes, al gran capital y, sobre todo, el dominio lo tiene el capital financiero. Bueno, esta narrativa que beneficia al más fuerte, siempre, no quiere decir que es condición sine qua non, pero al menos deseable. Cuando escuchen a alguien hablar, siempre reflexionen. Es que lo que dice le conviene a él, le conviene a sus intereses, le conviene a sus negocios. O sea, es muy difícil encontrar a un neoliberal que no está hablando en función de sus intereses. Siempre coincide con que ese tipo tiene capital. capital industrial, capital financiero, pero está... Lo que dice es lo que le conviene. Entonces, eso ya nos da, si ustedes quieren, una premisa de mayor autenticidad a aquellos que proclamamos un sistema menos injusto y que no necesariamente es el que más les conviene, porque muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido oportunidad de acceder a educación superior, tener información, tener algo de conocimiento. Y podríamos hablar en función del status quo a nivel mundial y tener un puestito en sus altares, como canta Silvio Rodríguez. Entonces, eso ya nos da algo de autenticidad. Que hablamos en función del bien común, no hablamos en función de nuestros negocios. Por supuesto, siempre se trata de legitimar a los que tratan de crear algo mejor, de los que hablan de socialismo, ¿no? No, pero usted, Correa, no vive como pobre, entonces es un inconsecuente. Y si vive como pobre, entonces es un amargado social. La cuestión es que siempre lo que dice está mal, ¿no? Son los argumentos hominen, atacar al mensajero, porque el mensaje es más difícil de ser atacado. Hoy tenemos, como le decía, ese imperio del capital, también expresado, en la globalización. Pero no es una globalización que busca formar una sociedad mundial, que busca formar ciudadanos del mundo. Es una globalización no liberal, que lo que busca es crear un mercado mundial, consumidores globales. Y una globalización bastante inconsecuente, incoherente. Porque los que algo saben de economía y de esta ideología disfrazada de ciencia, la teoría del mercado, el neoliberalismo, para la eficiencia del mercado, para la famosa mano invisible de Adam Smith, se requiere perfecta movilidad de todo, ¿sí? De capitales, como nos lo impone la globalización neoliberal, movilidad que ha devastado países enteros, que hace mucho tiempo premio Nobel como Jane Tobey, dicen que hay que poner un impuesto a la movilidad de capitales, arena en los ejes de la carreta para que no avance tan rápido y no pierda el control. Pero como eso no conviene al poder mundial, se hace caso omiso a aquello. Entonces propúgnala e impone la globalización, la movilidad de capitales. Propone la movilidad de mercancías, ¿no? El libre comercio, los neoliberales, es la esencia de su ideología. Alrededor de eso irá todo. Pero todavía, si fueran coherentes con la teoría del mercado que ellos mismos predican, deberían propugnar, deberían impulsar la movilidad laboral. Pero ahí sí no les conviene. Y sancionan y criminalizan la migración. Que entre otras cosas, es una de las mayores formas de proteccionismo. Porque, por ejemplo, un conductor de la India, que gana un salario paupérrimo, pero tal vez mucho mejor conductor que el conductor estadounidense o sueco de autobús, no pudiera trabajar a Estados Unidos o a Suecia. Porque saben que desplazan de su trabajo a los conductores de esos respectivos países. Entonces también podemos entender a la criminalización de la migración, además como una gran inconsecuencia, con sus propios postulados, como una forma de proteccionismo. Porque si hubiese verdadera movilidad laboral a nivel mundial, pues muchos de sus puestos de trabajo en los países desarrollados se perderían. Y con esto, con este bombardeo, discurso único, permanente, nos han robado hasta los sentidos comunes, ¿no? Muchas veces consideramos las reglas capitalistas como sinónimo de civilización. Nos robaron hasta la ciencia. A su ideología la convirtieron en ciencia. La economía no es otra cosa que ideología disfrazada de ciencia. Por ejemplo, cuando el padre de la economía, Adam Smith, ve algo objetivo, que es la especialización, toda sociedad que traspasa cierto nivel, cierto tamaño, se especializa, se complementa, ya no hace todo, todo el mundo, sino que uno hace una parte, el otro hace una parte, ¿y eso qué significa? Que tienen que intercambiar. ¿Y eso qué significa? Que se crea un medio de intercambio que se llama moneda. Eso se encontró en sociedades especializadas, monetizadas, antes del descubrimiento de América existía en América, en Chile, en todos lados. Porque es lo que los griegos llamaban el cosmos, lo que es. No ideológico, no un hecho subjetivo, algo objetivo, es lo que es. Es símbolo de avance, de modernización. La sociedad moderna se especializa, con la especialización viene el intercambio, con el intercambio viene la moneda. Pero Adam Smith fue bastante inteligente para darle una narrativa en función de sus intereses. Y resulta que era el dios mercado, pero además el mercado libre. Que había que dejar actuar solito porque eso no llevaba al mejor de los mundos. El capitalismo liberal o el capitalismo de laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, nos han robado los sentidos comunes. Creemos que la civilización capitalista, entre comillas, es civilización. O el capitalismo es sinónimo de civilización. Creemos muchas veces que la ideología disfrazada es ciencia. Creemos que incluso el capitalismo, no es que creemos, es así. Se ha apoderado del derecho público internacional. No ser capitalista en el mundo actual es poco menos que un crimen, poco menos que ilegal. Y nos crearon la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que impide, por ejemplo, a los países en gran medida, resta gran margen de acción para proteger su industria infantil, para tener desarrollos, procesos de desarrollo autónomos, industrialización. Todo lo que ellos practicaron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Todo lo que ellos hicieron para hacer desarrollo, nos lo limitan con instituciones como la Organización Mundial del Comercio. Porque, claro, ahora que son los campeones mundiales en productividad, sí les conviene proclamar el libre comercio. Pero, como dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, no hagan lo que predican, hagan lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Tenemos los derechos de propiedad. Nadie está con derechos de propiedad. Se requiere una sociedad de derechos de propiedad. Pero, ¿cómo se distribuye esos derechos de propiedad? ¿Qué es público? ¿Qué es privado? ¿Cómo se distribuye el derecho de propiedad privado? Esas son cosas profundamente políticas, profundamente ideológicas. Por ejemplo, se privatiza el conocimiento. Cuando el conocimiento es lo que se llama técnicamente un bien sin rivalidad en el consumo. Que tú conozcas algo, no impide que yo lo conozca. Que tú utilices un software, no impide que yo lo utilice. Pero no se ponen reglas para pagar, compensar a los países que generan bienes ambientales mundiales, bienes ambientales globales, y que los está consumiendo el primer mundo. Y no te ratifican Kioto, la COVID-21 en París no le hicieron caso. Y sabemos que hacen caso omiso de prácticamente todas las decisiones a nivel mundial para cuidar el medio ambiente. Esas son cosas puramente políticas, puramente ideológicas. Si se empezaran a compensar los bienes públicos ambientales, habría una restricción del ingreso y la riqueza a nivel mundial sin precedentes. No solo aquello. Por un momento imaginen que fuéramos nosotros, que fuera Venezuela, la que consume bienes ambientales, y que fuera el primer mundo el que produce esos bienes ambientales. Que fuera Latinoamérica la que consume bienes ambientales, que genere el primer mundo. Hace rato ya hasta nos hubieran invadido, ¿verdad? ¿Quién puede dudar que nos habrían invadido en nombre de la civilización, el derecho, las buenas costumbres y todo aquello? Entonces, en el fondo todo es un problema político. Incluso los derechos de propiedad se nos han apropiado del derecho público internacional, privatizando lo que les conviene a ellos, como el conocimiento, y haciendo que sean bienes de libre acceso, bienes fundamentales, producidos por el mundo en desarrollo como los bienes ambientales. Y ni hablar de los tratados de protección recíproca de inversiones, ¿no? Una de las mayores expresiones modernas de imperialismo, de colonialismo, donde ya ni siquiera podemos decirle una transnacional, ¿sabes qué? Si viene a invertir en mi país, contrate trabajo local. Contrate materias primas locales, atenta contra el capital, contra inversión. Nos demandan en esos tribunales puestos por ellos mismos, el de la Haya, el de Banco Mundial, donde todo está en función del gran capital. Que se han apropiado incluso del derecho público. Han logrado construir un sistema hegemónico prácticamente en todas, en todas las dimensiones. Económica, jurídica e incluso cultural. Porque luego no es aceptamos esto como que si es avance civilizatorio, cuando no lo es. Un país que en solitario trate de desafiar ese sistema hegemónico es un suicidio. ¿Cuál es la mejor respuesta frente a esto? La integración. Pero algunos no la hemos logrado todavía, esa integración. Y algunos lamentablemente ni siquiera entiendan el porqué de esa integración. Gracias a Dios un gigante como Simón Bolívar la entendió hace 200 años. En el marco de ese nuevo imperialismo, que ya no es la colonización, ya no es la invasión, es todo un marco supuestamente civilizatorio, económico, jurídico, y se da el decreto de Obama. Esa nefasta orden ejecutiva 13.692 del 8 de marzo del 2015, que entre otras aberraciones, es justificado porque, y cito, amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, que supuestamente representa Venezuela. Venezuela. Vaya ridiculez, ¿verdad? Un país como Venezuela resulta que es una amenaza para la mayor potencia de la historia de la humanidad. Este abuso del derecho, y aquí están rompiendo todo, ¿no? Las normas de Naciones Unidas, la norma del sistema interamericano. Más que abuso del derecho, es destrucción del derecho. Ha tenido efectos muy graves para Venezuela. Para darles algunas cifras, y yo tengo la mala costumbre de ser economista, así que les ruego, me disculpen mi deformación profesional, y doy cifras. De el año 2007 al 2012, Venezuela, cuando tenía acceso todavía a los mercados internacionales, ustedes saben que Venezuela es un país extremadamente rico en términos relativos, porque la riqueza de las naciones del siglo XXI no es el petróleo, no es el oro, no es el litio, son ustedes, los seres humanos, ¿no? Sin embargo, ayuda a tener recursos naturales y sirven como colaterales, como garantías. Entonces, con esas garantías podía acceder al mercado internacional, y de 2007 al 2012, cinco años, entraron a Venezuela 56.512 millones de dólares. 56.512, o 912, perdón, este corto de vista, 912 millones de dólares. En un mismo periodo de tiempo, cinco años, 2013, 2018, desde que murió el presidente Chávez y asumió el presidente Maduro, salieron de Venezuela 5.912 millones. O sea, antes entraron 56.912, claro, era deuda, había que pagar poco a poco. Pero eso se recicla, ¿no? Se da la vuelta. En términos netos, en los siguientes cinco años salieron casi 6.000 millones de dólares, y desde las sanciones que fueron, empezaron con el decreto Obama en 2014, pero empezaron a aplicarse 2015, 2016, 2017, 2018, solo en tres años salieron cerca de 15.000 millones de dólares en Venezuela. Yo conozco muy bien esta situación, porque 2014, 2015 fueron años de crisis del mercado petrolero. Los que conocen algo del sector petrolero saben que del mismo cuero salen las correas, es decir, de los excedentes petroleros se reinvierte para mantener a los pozos, mantener la producción, etc. Durante dos años no alcanzaba para aquello. Empezaron a deteriorarse las instalaciones petroleras, producción petrolera, refinería. Cuando superamos la crisis, se recuperan los precios, al mismo tiempo puedes acceder a financiamiento para recuperar los campos. Pues eso fue, en ese momento le dieron el gran golpe a Venezuela. Le impidieron acceder a ese financiamiento tan necesario para recuperar sus campos, por el contrario, le exigieron repago de las deudas que había contraído, del financiamiento que había adquirido, y empezó el declive de la industria petrolera venezolana. Y el bloqueo y la agresión contra Venezuela es impresionante, ¿no? Se calcula en 929 las medidas, las sanciones, de ellas 765 sanciones directas, Estados Unidos, Unión Europea, incluso otros países siempre agenciosos, tratando de quedar bien con Estados Unidos, a personas, a empresas, hay 164 medidas restrictivas, generales, dictadas por el sistema financiero, o países que tienen la capacidad de imponer aquello. De esas 765 sanciones globales, específicas, perdón, para grupos, personas contra Venezuela, pues 462 son contra personas, funcionarios, empresarios. Esto es grave. Se imagina un ministro de finanzas que no pueda viajar por el mundo, libremente. Un canciller que no pueda visitar Europa. Son cosas que tienen impacto en la administración pública, grave impacto. 170 son para organismos públicos, empresas públicas y privadas. 69 para busques nacionales y extranjeros, y 58 para aeronaves. Y 164 medidas, estas son las más graves, son generales. Congelación de activos y fondos, bloqueo de cuentas, paralización de transferencias, bloqueo al comercio, castigo y penalizaciones comerciales, acoso diplomático, loafer, demandas contra república, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo imperialismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias han sido brutales. Y la hipocresía mundial es increíble. Otra vez veía un informe del Fondo Monetario sobre Venezuela que obviaba el bloqueo. Obviaba el bloqueo. Y en la discusión de nuestras élites y nuestros medios de comunicación, obvia de bloqueo. Eso es tan inverosímil como encontrar un ahogado encadenado en el fondo de una piscina y decir que se ahogó por no saber nadar. Alguien con 46 puñaladas en la espalda y decir que se murió porque no tenía buena salud. O sea, es demasiada hipocresía, demasiado cinismo. Pues bien, lo que prudió el bloqueo es que el ingreso que tenía el Estado por exportaciones, básicamente exportación petrolera, en el 2013 era 52.609 millones de dólares. Al año siguiente era 39.000. En el 2015 ya fue 13.000. Y luego, en 2019, 2020 vino la pandemia. Y llegamos en el 2020 a 743 millones de dólares. De 52.609 a 743 millones, básicamente el ingreso petrolero del Estado venezolano. 70 veces menos. Yo no conozco, peor en tiempos de paz, una situación así. Ningún país de América Latina habría resistido lo que llamamos los economistas un choque. Un choque de esa naturaleza. Por ahí hay gobiernos, supuestamente amigos, que critican a Venezuela. En Chile, 52% de las exportaciones son cobre o están relacionadas con el cobre. Bloqueen el cobre a Chile. Vamos a ver si dura seis meses. En Venezuela, el petróleo significaba más del 99% de ingresos de divisas para el Estado y más del 95% para toda la economía. Más del 95% para toda la economía. Llevamos nueve años de bloqueo y Venezuela sigue resistiendo. Ya solo el haber sobrevivido es un éxito. Y un éxito importante. Impresionante. Redujeron el Producto Interno Bruto venezolano de 300 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares. A la quinta parte. Eso es lo que han logrado las sanciones. Sin duda, como dice el nombre de este evento, Venezuela es resistencia inusual y extraordinaria. Gloria al bravo pueblo. Tanto en cono, medidas tan burdas, también tienen un mensaje que puede ser positivo, ¿no? ¿Por qué no hacen eso con otros países? No lo necesitan. Si dominan sus fuerzas armadas, su policía, la fuerza pública, desde ahí desestabilizan. Cuando un país recibe una agresión imperial externa tan fuerte, es porque ya no domina a las fuerzas armadas de ese país, a las fuerzas públicas de ese país. Por eso los países bloqueados, agredidos, son países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y otra buena noticia. ¿Sí? Hicieron mucho daño, pero no lograron derrotar a Venezuela. El año pasado tuvimos la tasa de crecimiento más alta de toda América Latina y de las más altas del mundo. Tal vez solo superada por Guyana, que descubrió petróleo. Y petróleo, gran parte de ese petróleo es petróleo venezolano, dicho sea el paso. Por supuesto hay problemas, ¿no? Pero también grandes avances. 2018, si no hay divisas, tienes que seguir pagando salarios en Bolívar, se aprecia la moneda, eso genera inflación. La inflación fue de 130.000%, 130.000%. El año pasado terminamos con 234% y por supuesto que hay que seguir avanzando. Pero ya no es ese 130.000%. Y aquí hay que resolver los problemas que son políticos e institucionales. Por ejemplo, hay que poner algo de orden en el poco caótico, o bastante caótico, sistema salarial de Venezuela. Pero todavía los desafíos son inmensos, ¿no? La economía es como una cadena. No se mide su fortaleza por el eslabón más fuerte, sino por el más débil. Y el agón más débil, para toda economía en medio de desarrollo, pero más aún para el caso de Venezuela, es el ingreso de divisas. Nos hemos recuperado, hemos crecido 12%, pero ese crecimiento no podrá continuar si no hay ingreso de divisas. La capacidad productiva de un país no es la capacidad de sus industrias, no es la cantidad de tierra, es la cantidad de divisas. Porque esa industria requiere insumos para producir, esa agricultura requiere fertilizantes, muchas veces importados para producir. Y cuando ya no hay divisas para comprar eso, para el crecimiento de agricultura, para el crecimiento de industria. Por eso es necesario, para perpetuar, continuar con el proceso de crecimiento, generación de divisas. No sé cuánto tiempo tenía, me estoy extendiendo demasiado. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, perdón, voy a tratar de acortar un poco. Frente a esa desesperación de que siga bien la inflación, porque no hay dólar, y esto pasa por PDVSA, que recupere la producción, pero todo es un encadenamiento, ¿no? Pero, para recuperar la producción hay que tener acceso, incluso a refinerías, por ejemplo, a piezas, partes que están bloqueadas. Se requiere, se puede producir más, pero ¿dónde se coloca si todo está bloqueado? Entonces, este es fruto del bloqueo, esencialmente. Entonces, frente a esa desesperación que tiene inflación, se nos ocurren las cosas más estrafalarias, ¿no? Por ejemplo, ya hay una gran presión por parte de la derecha, y algunas veces por parte de su puesta izquierda, para dolarizar la economía venezolana. Ahora, compañeras, compañeros, si alguien de izquierda les habla de dolarizar la economía venezolana, es un traidor. Es un suicidio político. Ya lo vamos a explicar. Y no se entiende que otra forma de imperialismo económico es la dolarización, que es la moneda. Es el principal mecanismo de coordinación económica y social. Les pongo un ejemplo. Bueno, supónganse que un panadero ya no produce más pan porque el industrial molinero, porque le debe al industrial molinero. A ver, un panadero no puede ir al hotel del pueblo al que acostumbrará a ir con su novia los fines de semana porque no le ha pagado el industrial molinero. El industrial molinero no puede, estoy al revés dando el ejemplo, vamos a ver, un agricultor de trigo no puede ir produciendo trigo porque el industrial molinero no le ha pagado. El industrial molinero no le puede pagar al agricultor de trigo porque el panadero no le ha pagado. Y el panadero no puede pagarle al industrial de trigo, al que produce la harina, porque el hotelero no puede pagarle el pan. Y el hotelero no puede pagarle el pan porque resulta que el agricultor, el primero de la cadena, ¿se acuerdan? No era el panadero, era el agricultor que iba con su novia los fines de semana, no le paga. Y todo queda paralizado, si se dan cuenta. Un día aparece una pareja, perdonen que me equivoqué el apso de estúpido al inicio con el ejemplo. Una pareja le dice, permítanos ver, ¿cómo se llama esto? El cuarto, la habitación nupcial, matrimonial, que estaba en el tercer piso. Se ilumina el hotelero y dice, vea, sube al tercer piso pero le tiene que dar 100 dólares de depósito. Supónganse, asuman que era 100 dólares la deuda que cada uno se tenía. Le deja a la pareja, empieza a subir y con eso se corre el hotelero a pagarle al panadero, el panadero le paga al industrial molinero, el industrial molinero le paga al agricultor y el agricultor le paga al hotelero. Bajan después de 15 minutos y dicen, no, no, no queremos, bueno, aquí están sus 100 dólares, vaya. Pero se anularon todas las deudas. Si eso queda ahí, esos 100 dólares quedan girando ahí, no es que se los llevan, empieza nuevamente a reactivarse toda esa economía. Pues eso es precisamente lo que hace un banco central cuando tiene moneda nacional. Poner 100 dólares, 100 bolívares, la moneda nacional en economía y reactivar esa economía. Por eso la moneda es el principal instrumento de coordinación económica y social. Y en los tiempos modernos ni siquiera se requiere que vaya el hotelero corriendo a pagarle al agricultor, al agricultor corriendo a pagarle, perdón, el hotelero corriendo a pagarle al panadero, el panadero corriendo a pagarle al industrial molinero. Sino que se hace una transferencia electrónica y solo con un clip. En milésimas de segundos se le paga al uno, se le paga al otro y se pagó absolutamente todo. Pero es la importancia de tener moneda nacional. La moneda nacional es el principal mecanismo de coordinación económica y social que tiene un país. Esto lo niegan los monetaristas. Milton Friedman, ganó el Primo Nuevo del 76, que hablaba de libertad, pero era cheerleader de Pinochet. Porque cuando para el capitalismo liberal la democracia es fastidiosa, se quedan con su mercado libre y destrozan a la democracia. Que eso no les quede la menor duda. Son demócratas mientras les sirva su negocio. Así que es simple. En todo caso eso lo niega el monetarismo, que la moneda no tiene efectos reales. Pues supuesto que tiene efectos reales y eso está más que superado y demostrado. La moneda, yo le decía, el talón, el elabón más débil de la cadena es el sector externo. El ingreso de divisas. El instrumento más importante para equilibrar ese sector externo se llama tipo de cambio. Cuando abandonan la moneda nacional, están abandonando ese instrumento. Y se pone el país a gravísimos problemas sin los instrumentos para enfrentarlo. Más aún, economías tan vulnerables como las economías latinoamericanas. Hay toda una teoría de cuando se puede tener una moneda común. Porque lo que se está pretendiendo de parte de ciertos sectores venezolanos es más grave que la Unión Monetaria Europea. La Unión Monetaria Europea ha tenido graves problemas porque Grecia no tiene nada que ver con Alemania. Pero es una moneda común. Grecia tiene voz en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo sabe dónde queda Grecia. Pregúntenle a un burócrata de la FEDRC de dónde queda Caracas. Dónde queda Ecuador, va a decirles en África. Entonces, y Ecuador es un país dolarizado. Entonces, ¿cuáles son esas características? Tener estructuras similares para que coincida la política monetaria. Pero adoptar unilateralmente una moneda extranjera con un país tan diferente como Estados Unidos que incluso tiene ciclos económicos absolutamente opuestos. Cuando sube el precio de petróleo le va bien a Venezuela. Y le va mal a Estados Unidos. Que consumirá neto de petróleo. Importar neto de petróleo. Es suicida. Técnicamente es suicida. Es un absurdo. ¿Cómo se remedia eso? Si hubiese movilidad laboral. Entonces, si Texas tiene la misma moneda que Arcanza. Texas tiene la misma política monetaria. Arcanza está en boom. Texas está en crisis. Bueno, los trabajadores texanos pueden atravar Arcanza. Los trabajadores venezolanos no pueden atravar Estados Unidos. Tampoco van a querer ir a trabajar. Entonces, es un absurdo técnico completo. La dolarización unilateral. Que incluso es más grave que una moneda común. Es importar la política económica del país que emite monedas. Que además tiene muchos otros efectos que no quiero cansarlo. El señoriaje. Un ingreso que el emisor de monedas capta para él. Y ahora iría a Estados Unidos. Esto técnicamente. Pero geopolíticamente, como le decía, es un verdadero suicidio. ¿Por qué? Como le decía, dolarizar es adoptar una moneda extranjera. En Ecuador. Tenemos que ir en avión a ver los billetes a Estados Unidos. Esa es la dolarización. Tenemos que ir en avión a cambiar los billetes viejos por los billetes nuevos. ¿No? Si nos cierran esa llave, colapsa la economía ecuatoriana. ¿Por qué no lo han hecho? No porque no le faltaba gana. Sino porque le conviene a Estados Unidos que los demás países dolaricen. Y el efecto de demostración sería muy negativo. Pero si dolariza un país como Venezuela, estoy seguro que les va a vencer la tentación. Le cierran la llave de dólares y hacen colapsar a Venezuela. No se olviden. Si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese es alguien. Es un traidor. Para terminar, queridas compañeras y compañeros. Una reflexión que nunca nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no claudicar? ¿Por qué no hacer lo que hace todo el mundo? ¿Por qué no someternos a este sistema hegemónico? Sencillamente porque no ha funcionado. Como les decía, el neoliberalismo, toda esa narrativa, es un absurdo para el continente más desigual del mundo. Y siempre nos hacen preguntas sin respuesta, para poner el cañón sin salida. Por ejemplo, ¿qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo? Puede haber respuesta. Esa pregunta. Corea del Sur, al menos capitalismo liberal no fue. Todo era conducido del Estado. Singapur, más del 85% de la tierra es pública. No existe prácticamente tierra privada. Cuba, que por indicadores de mortalidad infantil, de alfabetismo, es más desarrollada que muchos países llamados desarrollados. O veamos lo contrario, ¿qué país se ha desarrollado con todos, qué país latinoamericano se ha desarrollado con todo ese recetario capitalista liberal, con democracia liberal, etc. Haití tiene todas esas instituciones, y uno de los países más pobres del mundo. La pregunta, la pregunta relevante, no es qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo, sino qué país latinoamericano se ha desarrollado con el capitalismo liberal. Y en 200 años que somos república, la respuesta es ninguno. Y seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, es lo más cercano a la locura. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Correa, por esa extraordinaria disertación económica, geopolítica y ética también. Porque la ética va indisolublemente ligada a la política. Vamos a escuchar ahora al segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primero, yo me quedé en el segundo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello Rondón, diputado de la patria y conductor del programa más visto de la televisión venezolana. Más querido. Gracias, querido compañero William. Gracias, presidente Correa, por sus palabras. Saludo a todos y a todas las presentes. Señora Delce, vicepresidenta de nuestro país, a los compañeros ministros que están acá, diputados, diputadas, embajadores, los países acreditados acá en Venezuela, pueblo venezolano y los invitados internacionales que veo algunos todavía por aquí. Qué bueno que estén aquí en Venezuela, porque uno recibe siempre de los invitados internacionales. Venezuela no es como dicen o como quieren decir en el mundo que está Venezuela. Nos alegramos de este evento porque además es un recordar para nosotros las fechas que, los momentos en los cuales la revolución bolivariana ha sido atacada con intenciones pues de destruirla. Venezuela y la revolución bolivariana ha tenido la fortaleza de salir en victoria. ¿No se oye? No, por allá no se oye, me dice allá el compañero. No se oye. Allá, por el lado de este... ¿Allá se oye? Por allá no se oye. No se oye. Un, dos, tres. Por aquí no se oye. ¿Será este? Ahora, un, dos, tres. No, este. Un, dos, tres. ¿Se oye? Ahora, por allá. Ya iba a decir como un amigo famoso nuestro que se oye borroso por allá. Y para nosotros es fundamental recordar esas fechas. Esas fechas que encarnan victorias para nuestro pueblo. Ninguna de estas victorias ha sido fácil. Ninguna. Y escuchar al presidente Correa hablar de cuánto recibíamos los venezolanos y las venezolanas en ingresos. Y cuánto llegamos a recibir para el año pasado. Son números que son impactantes. Pero además de eso, presidente, está lo que recibían los venezolanos verdaderamente de ese dinero. Me voy a explicar. Ese dinero siempre se recibió en Venezuela por ingresos petroleros. Siempre. Venezuela ha sido un país que su principal ingreso ha sido el petróleo. Ahorita y en la Cuarta República. Y en la Cuarta República. Y en la Cuarta República jamás. Jamás. Esto lo podemos decir con criterio los que vivimos esa época. Jamás. El pueblo de Venezuela recibió parte de esos ingresos petroleros que estaban llegando a nuestro país. Nuestro querido Aristóbulo Isturiz hablaba de la gota de petróleo para el pueblo. Todo eso comenzó a verse cuando llegó el comandante Chávez a la presidencia. Que perfecto, extraordinario, pues el desnudar la realidad económica. Sí. Nos han hecho un daño extraordinario, duro, fuerte. Pero la intención de ellos no era destruirnos en lo económico. La intención del imperialismo es salir de la revolución bolivariana. Porque así como esos ingresos los había antes, y nosotros podemos decir que le interesa a los Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, nuestros recursos naturales, que a ellos les faltan. Algunos podrían decir, no, pero que antes también estaban los recursos naturales. Sí, pero los presidentes que había antes estaban a la orden de Estados Unidos. Y les regalaban los recursos naturales a los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere comprar nuestro petróleo. Estados Unidos quiere robarse nuestro petróleo. Como lo hizo durante muchísimos años. Como lo hizo durante muchísimos años. Cuenta la leyenda que Nueva York y Washington están asfaltados con petróleo, con asfalto venezolano, del cual no pagaron ni un centavo. Se lo llevaban gratis. Unas empresas americanas. Porque el asfalto no valía nada. Cuenta la leyenda. Así les encanta a Estados Unidos hacer negocios, pues. Y Venezuela se encontró con Chávez o Chávez se encontró con Venezuela. Y de repente un presidente que comenzaba a hablar el mismo idioma que hablaban los venezolanos y las venezolanas. ¿Por qué? Porque era un presidente que además venía de esos mismos dolores. Una de las cosas que primero le criticaron al comandante Chávez era su origen humilde. Allá de un pueblo de Sabaneta de Varinas. No pertenecía el comandante Chávez a las cúpulas económicas, financieras, que habían gobernado el país durante 40 años y un poco más. Aquí en Venezuela, ¿todo presidente que intentó controlar los recursos naturales fue derrocado por los Estados Unidos o hubo un intento de derrocarlo? Desde Cipriano Castro. ¿Recuerdan aquella ley extraordinaria de un presidente que se llamaba Medina Angarita? 50-50. Establecía el 50% de las ganancias para cada uno. Bueno, Medina Angarita lo tumbaron. Lo derrocaron. Cada uno de los presidentes que lo intentó al comandante Chávez no fue que no lo tumbaron, lo intentaron tumbar un 11 de abril. Pero gracias a este pueblo valiente, regresó el comandante Chávez gracias a nuestra Fuerza Armada, como usted lo dice. Porque es una Fuerza Armada con un concepto distinto. Ahora, nada de eso en verdad es casual. No fue que eso ocurrió de manera casual. El comandante Chávez tenía un extraordinario, tiene un extraordinario plan para Venezuela. Trató de plasmarlo aquí en esta constitución. Y tanto es que cada vez uno escucha algunos sectores de la oposición, de los que están ahora en campaña, que van a echar para atrás esta constitución. Y aquel 11 de abril cuando la derecha tomó el gobierno aquí en Venezuela, lo primero que hicieron fue derogar esta constitución. Y con la constitución querían derogar la historia, se llevaron a Bolívar de allá del Salón Ayacucho de nuestro Palacio de Miraflores. De ahí se lo llevaron. No podía Bolívar ser testigo de lo que estaban haciendo los malos hijos de la patria. Y Venezuela con Chávez fijó, primero desmontar todo el aparato neoliberal que gobernaba Venezuela. Aquí estaba privatizándose todo. Todo. Desde la educación, la salud, cualquier cosa que podía ser privatizada, lo iban a privatizar. Con el agravante de estas políticas neoliberales que antes ellos ponían, alguna gente que trabajaba para ellos, para los grandes centros de inversiones, para que quebraran las empresas. Y que las que vinieran a cobrar, pagaran menos de lo que la empresa, en verdad, menos de su valor. Y así venía, no, esa empresa está quebrada, no funciona y lo mejor es cerrarla. Nosotros nos llevamos la materia prima y después te vendemos el producto terminado. Así la vida, dijéramos aquí en Venezuela, es un jamón. Una cosa acostumbrada los Estados Unidos a hacerla. Luego, dentro de todo ese proyecto, gran proyecto del comandante Chávez, hubo una, quizás una señal para el imperialismo y sus aliados, que fue la derrota del Alca. El Alca era un modelo, como decía nuestro comandante Chávez, que nadie discutió y nos dijeron, entra en vigencia a tal fecha. Y nadie sabía en qué significaba el Alca, pues. Hasta que ustedes, presidentes de algunos países, allá en Mar del Plata, le dijeron no al Alca. Quizás esa fue una de las derrotas más extraordinarias que se le ha dado al imperialismo en esta parte del mundo. Una de las derrotas, no sólo de las más grandes derrotas, sino lo que significaba, porque es el tema económico por donde ellos iban a entrar y quieren dominar, bueno, al resto de los países, fueron derrotados. Nosotros sabíamos, y el comandante Chávez siempre nos decía, ellos no se van a quedar tranquilos. Ellos no se van a quedar tranquilos. Ellos van a actuar, van a responder. Ocurrieron cosas luego que uno, por lo menos le generan sospecha. Le generan sospecha. América Latina vivía momentos de surgimiento y resurgimiento de gobiernos de izquierda. Y de repente comenzaron a enfermarse uno a uno los presidentes. Ninguno de derecha se enfermó. Uno no cree en cosas, pero de que vuelan, vuelan, ¿verdad? Muy sospechoso. Extremadamente sospechoso. Que sólo podían, se enfermaban los presidentes de izquierda, los de derecha, nada. Eso en verdad desde el punto de vista probabilístico es imposible, pero ocurrió aquí. Ocurrió. Y el imperialismo ataca y sabe atacar. Así como nos estudia a nosotros, nos estudia y nos evalúa y nos busca las debilidades. Y luego si usted tiene alguna debilidad, se le explota el imperialismo. Por eso han conseguido muchos aliados. Han conseguido aliados que terminan en ser traidores a nuestra patria, ¿verdad? Porque les conocen cosas. Y no tienen cómo ver la cara a sus jefes imperiales. Luego, ese sería el segundo, el alcalde. Después nosotros, el empeño que hemos puesto nosotros en defender esta constitución. Defender la constitución que le da el carácter protagónico a nuestro pueblo. Participativo y protagónico a nuestro pueblo. Aquí nadie leía la constitución. La constitución del año 61, nadie la leía. Voy a contar una anécdota para demostrarlo en la práctica. Nosotros nos alzamos el 4 de febrero. Y llegamos a... Estábamos detenidos. Y un fiscal militar, con tendencia amiga, nos dijo, no declaren, acójanse al precepto constitucional. La mayoría no tenía ni idea de lo que significaba el precepto constitucional. Y comenzamos a preguntar, ¿no? El precepto constitucional, usted no puede declarar ni contra usted, ni contra personas cercanas hasta el tercer grado de afinidad. Creo que era el artículo 61 de esa vieja constitución. En uno de los numerales. Nadie leía la constitución. Llegó el comandante Chávez. Nuestro pueblo aprobó esta constitución. En un gran referéndum popular. Y el comandante Chávez, a evento donde iba, sacaba la constitución. Y ocurría ya que cuando el comandante Chávez iba a leer un artículo, ya el pueblo lo había leído 10 veces. Sabía de lo que le estaban hablando. Y el pueblo se empoderó, se hizo poder nuestro pueblo con esta constitución. El pueblo sabe reclamar. Nuestro pueblo sabe reclamar. Por eso salió el 11 de abril a reclamar. Nosotros queremos ver a Chávez. Y todavía en el año 2002, Venezuela no había asumido el rumbo como proyecto o propuesta socialista que luego asumió. Pero el pueblo salió a reclamar. ¿Dónde está Chávez? Queremos ver a Chávez. No había armas, no había fusiles, no había nada. Era el pueblo que salió a reclamar la presencia del presidente que ellos habían electo. Que ellos querían. Y se sumó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ahí surge una de las cosas más extraordinarias para cualquier proyecto político distinto al capitalismo. Que es la Unión Cívico-Militar. Tampoco se dio sola. ¿Recuerden ustedes cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia y dijo, vamos a nosotros al Plan Bolívar 2000? ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dijeron a nuestros militares? ¿Ven de papas? ¿Quién no le dijeron, mejor dicho? Los insultaron, se burlaron. Pero el pueblo y la Fuerza Armada comenzaron a unirse. Por eso el 11 de abril, pueblo y Fuerza Armada salieron juntos y reclamaron a su presidente, al presidente Hugo Chávez. Y creo que una cuarta pudiera ser la capacidad que tenemos y hemos demostrado en combate, pudiéramos decirlo, para resistir. Pero no para resistir tirados en una maca, en un cómodo sillón, sino para resistir activos, en rebeldía, para levantar nuestra voz. Eso pudiera ya a estas alturas ser interpretado por los agresores de Venezuela. Ellos insisten en no aceptarlo. Por eso se equivocan tanto con este pueblo. Se equivocó Obama cuando aprobó ese decreto. Ya antes habían aprobado una ley el año anterior, en diciembre creo, una ley que permitía meterse en los asuntos internos de Venezuela. Y se equivoca Obama porque Obama pensó que una vez que se aprobara esta ley, las medidas siguientes iban a desarticular totalmente el Estado y a generar una división dentro de las fuerzas del chavismo. Es probable que sus asesores le dijeran eso ha funcionado en otros países. Eso ha funcionado en otros países. Cada vez que se aplican sanciones y bloqueo, eso ha funcionado. No le dijeron Obama donde no ha funcionado. En Cuba no ha funcionado. No ha funcionado. No le dijeron Obama, en verdad, perdonen esta expresión, de que está hecho el pueblo de Venezuela, de que están hechas las mujeres de Venezuela, de que están hechos los hombres de Venezuela. Nosotros tenemos años resistiendo. Bolívar para nosotros es nuestro guía en esto. Bolívar nos ha señalado el camino antiimperialista. Bolívar fue un gran antiimperialista. lo manifestó y además casi que pudiera tener dotes de adivino. Porque en aquella época Estados Unidos estaba todavía en pañales, pues. Y lo señaló como el imperialismo. En nombre de la libertad iba a imponerle a los pueblos desgracias, miserias. Y se cumplió la profecía de Bolívar. Ahora, con ese decreto ellos encontraban el mecanismo perfecto para deshacerse, perfecto para ellos, según el criterio, para deshacerse de la revolución bolivariana. Para destruir la revolución bolivariana. Y venía la revolución bolivariana ya de duros golpes. Había partido el comandante Chávez. Ellos dijeron ya no está Chávez. Y ya no está Chávez la cosa es más fácil. Nuevamente se volvieron a equivocar. Porque el comandante Chávez nos lo aclaró durante y se lo aclaró al mundo. Ellos no le quisieron creer que ya la cosa no era Chávez. Porque ya Chávez era un pueblo. Y así, presidente, como usted dice, que otros países no han aguantado. Es verdad. Y aquí ha habido compañeros buenos. O que uno pudiera decir que eran buenos que no han aguantado. Se han ido. Se han apartado. Se han apartado. con este frente de tener el decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual. Las 929 medidas coercitivas, unilaterales y otras medidas restrictivas, punitivas y extorsivas que le han aplicado a Venezuela se quedan cortas. Todavía pueden seguir haciendo. Y aquí hay en Venezuela gente, inclusive de la izquierda, que dice que ya a Venezuela le levantaron las sanciones. A Venezuela no le han levantado ni una sanción. Al contrario, acaba de ser ratificado el decreto de Obama. Y ayer hubo una declaración del gobierno norteamericano donde decían que no estaban dispuestos a levantar ninguna sanción a Venezuela. El imperialismo actuando, pues. Mire que otros pueblos cuando son atacados otros pueblos cuando son atacados puede ocurrir una explosión se divide en mil pedazos. Otros pueblos cuando son atacados se consolida una unión interna y hay unos pueblos donde eso de alguna manera tiene un efecto menor, me explico. Las fuerzas patriotas se unen pero existen algunos sectores que están entregados a lo que diga el imperialismo. Aquí en Venezuela el imperialismo encontró tierra fértil en sectores de la oposición. Encontraron tierra fértil. desesperados porque no pueden robar lo que se robaban antes. El que tenga dudas de lo que son capaces ellos vean lo que hicieron con monómeros en dos años en tres años. Lo destrozaron y se robaron hasta las tuercas de monómeros. Entregaron más de 30 mil millones de dólares que le pertenece al pueblo de Venezuela. SIGGO el oro las cuentas bancarias nuestras en el extranjero. Todo eso sumado a las sanciones que había sobre personas que podían firmar. Le pusieron precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y de algunos de nosotros. Esa es la democracia que practica Estados Unidos. La ley del viejo oeste así era en el viejo oeste en el lejano oeste ¿verdad? porque pegaban un papel que si se busca al pistolero tal al delincuente tal ellos creen que todavía estamos en esa época y llegaron países en verdad que uno a veces siente que que deberían países no gobiernos gobiernos porque aquí los pueblos son distintos. Nosotros hemos recibido la solidaridad de los pueblos del mundo de muchas maneras pero de muchísimas maneras gobiernos que les gusta criticar desde posiciones cómodas desde posiciones cómodas nos han quitado aviones nos han embargado barcos empresas han metido presos a funcionarios venezolanos nos han perseguido no permiten que Venezuela venda su petróleo bueno cualquier país cualquier pueblo pudiera desistir pero yo estoy seguro que ese no es el caso del pueblo de Venezuela estoy seguro que el pueblo de Venezuela esas sanciones lo han convertido o le han dado mucha más fuerza aún para seguir resistiendo es ese bloqueo nos ha unido más y nos ha fortalecido en la resistencia interna y hoy vemos te lo decía crecimiento en Venezuela sin el sector petrolero sin el sector petrolero el crecimiento que ha habido no tiene nada que ver con el sector petrolero porque nosotros estamos bloqueados comienza a moverse la economía en nuestro país ah el imperialismo se enteró y vino una presión en los últimos tres meses terrible una presión buscando quebrar bueno el gobierno ha tomado algunas decisiones ahí vamos estabilizando creen ellos que así les va a funcionar que creen ellos que así van a derrotar la moral de nuestro pueblo por las medidas coercitivas extorsivas no tienen nada de eso no era posible sin un gran aparataje comunicacional ante el mundo que dijera que el presidente de Venezuela nuestro hermano presidente Nicolás Maduro es un dictador el mundo el mundo entero es un dictador y llegó el salvador puesto por los Estados Unidos en democracia en democracia hay un dictador y vamos a hacer una invasión contra ese país y vamos a decir que vamos a llevar ayuda humanitaria y se apostaron en la frontera de un país hermano vecino presidentes de algunos países para presenciar la proeza de la invasión a nuestro país nosotros hemos aguantado de todo una madrugada golpe de estado una madrugada golpe de estado al final el golpe de estado fue un remedio de golpe de estado solo buscaba la liberación de uno de los dirigentes de la contrarrevolución en Venezuela de Leopoldo López más nada ese fue el único objetivo se concentraron en un puente en cualquier otro país del mundo en cualquier otro país del mundo señores embajadores compañeros visitantes eso ocurre y el país agredido al que están intentando darle un golpe tiene todo el derecho a defenderse y defender las instituciones levante un avión y resuelva aquí no aquí nosotros no hicimos eso aplicamos la máxima del comandante Chávez deja que se cocinen en su propia salsa y en un ratito conversando desmantelamos el supuesto golpe y al final lo que quedaron fue una venta de plátanos plátanos verdes en ese distribuidor luego vino hasta la locura de firmar un documento todo esto está amparado por este decreto todo lo que ha ocurrido en Venezuela están amparados por este decreto para Estados Unidos se vale todo con tal de salir del régimen que es una amenaza inusual y extraordinaria para ellos aquí hubo gente que firmó un contrato con mercenarios firmado registrado casi entre ellos hay hasta demanda en los tribunales de los Estados Unidos por incumplimiento creyó este señor Gudro que le iban a pagar y estaba haciendo negocio con ladrones no le iban a pagar nada aquí intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro y el alto mando político público notorio y comunicacional en un acto en la avenida Bolívar con un dron o con drones pero se vio la explosión de un dron exactamente al frente del presidente según el decreto Obama eso era válido no lo condenaron crearon un grupo dentro de la OEA llamado el grupo de Lima para atacar a nuestro país buscaron a los países todos los presidentes los países no todos los presidentes que son aliados a los Estados Unidos y los metieron en ese grupo ¿para qué? para atacar a nuestro país ¿dónde está el grupo de Lima hoy? seco absolutamente seco el grupo de Lima y los presidentes que estaban ahí ya no queda ninguno creo no queda ninguno ni el de Lima ¿qué es así? después esa invasión esa invasión por las costas de la Guaira los mercenarios fue respondida la invasión declararon están condenados había estadounidenses allí mercenarios norteamericanos eso lo hicieron en Haití asesinaron al presidente de Haití mercenarios norteamericanos ahí detenidos juzgados y condenados según ellos esos son unos angelitos venidos del cielo que venían con buenas intenciones a Venezuela ahí pudo haber haberse consolidado la matanza de todos porque ellos venían armados no no se hizo así los detuvimos y los llevamos a los tribunales y están presos porque eso es la otra en Venezuela se violan los derechos humanos eso es para hablar en otro momento pero es parte de los mecanismos que utiliza el imperialismo para acorralar a un pueblo acorralar a un pueblo pero como esto tiene que seguir avanzando aquí hubo constituyente el pueblo salió a votar hubo elecciones de gobernadores la oposición participó toda la oposición y ganó la revolución bolivariana nuevamente seguimos avanzando se dieron cuenta que lo que decían sus encuestas no era verdad los únicos que no se dan cuenta de eso parece que es el imperialismo norteamericano que siguen escuchándole y siguen entregándole dinero a la oposición venezolana esta semana anunciaron que aprobaron la mayor cantidad en los últimos 10 años de apoyo a Latinoamérica para el desarrollo de su democracia para ser distribuido ese dinero por la vía de las ONG un peligro para el mundo para el mundo democrático las ONG que no son organizaciones no gubernamentales porque ellas dependen de un gobierno del gobierno de Estados Unidos y es el que le da plata dinero nosotros seguimos avanzando de repente amanecimos también también un día que habían quemado las instalaciones del CNE recordemos estaban las máquinas allí para las elecciones y las y las quemaron no querían que ni elecciones hiciéramos y si hacíamos elecciones tenía que ser como ellos quieren ¿cómo se llama? con manuales votos manuales en una cajita como a ellos les encanta y les encantó siempre para hacer trampa de manera que uno pudiera así rápidamente concluir que ese decreto fue el instrumento que ellos usaron para todas estas decisiones que han venido el decreto nosotros exigimos una gran jornada nacional de recolección de firmas internacional una jornada que dirigió nuestro hermano Jorge Rodríguez donde el pueblo se movilizó por millones a firmar y a exigirle al gobierno imperialista que derogara el decreto no ellos son muy arrogantes son muy arrogantes su arrogancia no tiene límites difícilmente corrijan ellos eso aún sabiendo que están equivocados fíjense que ellos decidieron deshacerse del gobierno interino ni un comunicado nada nada te vas por aquí por la puerta de atrás y no digas nada no avises se acabó ya no hablan de 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 su presidente interino miren crearon aquí en su momento en su momento de mayor agresión una cosa terrible que derogaba esta constitución un estatuto de transición miren esta constitución leala mil veces si quiere yo no he encontrado nunca la palabra estatuto aquí si alguien la ha visto por favor le agradezco que me ayude pero yo no la he encontrado nunca y de transición menos ellos crearon un estatuto de transición que derogaba esta constitución y decidieron gobernar según ese estatuto todos los partidos y todos los diputados de la oposición aquí nadie se haga loco que no estaba ese día pero todos los de la oposición todos los de la oposición algunos hoy son diputados a la asamblea nuestra aprobaron era facilito salir de Nicolás no contaban con este pueblo no contaban con este pueblo ahora ya terminando recuerden que cuando le aplicaron eso a Venezuela se lo aplicaron también a a Ucrania en Ucrania pudieron cambiaron allá y tienen un fascista gobernando Ucrania eso es lo que querían para Venezuela eso es lo que querían en Venezuela nosotros podemos hoy decir que si algo nos ha mantenido de pie ha sido la unidad de nuestro pueblo y debemos mantenernos unidos en cualquier circunstancia la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro que se equivocaron con el presidente pero de punta a punta lo subestimaron error van a subestimar a una persona que fue 6 años canciller de Chávez eso no tiene lógica ah pero es la arrogancia ellos se empeñaron en decir que Nicolás era autobusero y que era ¿cómo se llama? colombiano y lo subestimaron y Nicolás les ha dado una lección de diplomacia internacional de cómo se manejan los conflictos que no se van a curar en mucho tiempo no se van a curar en mucho tiempo pero eso el presidente ha contado con un pueblo unido así nos mantenemos nosotros cuando hacemos las marchas y manifestaciones aquí ahí entre nosotros hablamos ¿no? alegre las marchas nosotros siempre son alegres y decimos el imperialismo debe pensar que nosotros somos locos si yo creo nosotros caminamos caminamos salimos nos movilizamos un sábado un domingo a las 3 de la tarde a las 10 de la mañana hacemos vigilia no nos rendimos levantamos la voz donde tengamos que levantarla pero no nos vamos a entregar al imperialismo norteamericano bajo ninguna circunstancia sigamos trabajando segundo punto sigamos con esa unidad y esa fuerza sigamos acompañando al presidente en la recuperación económica nacional una recuperación sólida que permita avanzar no es fácil pero vamos por el camino correcto vamos por el camino correcto y aquí solo hago un inciso dicenlo nuestra moneda es el bolívar eso no está en discusión de ningún tipo nuestra moneda es el bolívar ya que nos han llevado y empujado pero nuestra moneda es y seguirá siendo el bolívar y la otra es la movilización permanente que tenemos movilización permanente la formación de nuestra gente tenemos compañeros presidentes compañeros invitados especiales nuestra esperanza puesta en los partidos del gran pueblo patriótico pero sobre todo la tenemos puesta en la juventud revolucionaria para que esta revolución tenga mucho más largo aliento mucho más largo aliento debemos estar pendientes de este año porque se cumplen nada más que 200 años de la doctrina Monroe y puede el imperialismo aprovecharlo para celebrarlo como ellos celebran sus fechas no nos descuidemos Estados Unidos es un enemigo ambicioso sin escrúpulos sin escrúpulos de ninguna naturaleza perverso 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 y cuando tiene aliados en los países como esa oposición venezolana vendepatria ese camino se le hace se le allana se le pone más fácil pero cuando se encuentra se encuentra pueblos que tienen la firme decisión de vivir en libertad ni con los traidores internos que consigan van a poder van a poder para nosotros hoy día si es un orgullo que nos metan en el mismo saco que meten a Cuba que meten a Nicaragua que metan a Rusia que metan a China que metan a Irán metan a Siria que metan a los pueblos libres del mundo que no se arrodillen ante el imperialismo y esto va más allá de un tema político es un tema de identidad nacional de identidad nacional si ellos quieren enfrentarse a este país saben lo que nosotros hemos dicho con mucha humildad aquí podrá caer uno pero se van a levantar miles para agarrar la misma bandera que nos dejó el comandante Hugo Chávez el decreto de Obama si Estados Unidos tuviera un poquito de vergüenza que no la tienen deberían levantar ese decreto eliminarlo derogarlo y desaparecerlo de la historia de los Estados Unidos porque uno de los más grandes errores que ellos han cometido se equivocaron con este pueblo después de ya en 2014 a este 2015 perdón ocho años ocho años claro que nos ha golpeado pero nos ha dado fuerza también hoy día tenemos una asamblea nacional tenemos un gobierno revolucionario tenemos gobernadores tenemos alcalde y tenemos al pueblo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva que vivan los pueblos libres del mundo gracias gracias al primer vicepresidente del asamblea del partido socialista unido venezuela y ahora vamos a escuchar a quien dirigió hace ocho años la concibió esta campaña que se desplegó por los campos por las organizaciones por todas las calles de venezuela y logró recoger diez millones de firmas y tres millones en el extranjero al presidente de la asamblea nacional de venezuela el doctor Jorge Rodríguez muy buenas tardes a todas y a todos cuando uno es precedido por exposiciones como la que presentó el presidente Rafael Correa y mi hermano Diosdado no le queda casi más remedio que decir que suscribe en todos sus puntos lo dicho por el presidente Correa en el manejo tan profundo que hizo de las consecuencias económicas y las causas económicas también de la agresión contra venezuela y los aspectos políticos que me dejó Diosdado y nos iríamos de este recinto completamente pago y muy nutridos de esas exposiciones pero entiendo que no puedo hacer eso aunque me gustaría mucho en principio quiero saludar y dar un abrazo a las embajadoras y embajadores y representantes del cuerpo diplomático que se encuentran aquí con nosotros a los invitados internacionales que han sido la voz en el desierto internacional impuesto por los grandes medios de comunicación y por el hegemón imperial que controla las noticias las mentiras las especies y todas las campañas que se han desarrollado en contra de Venezuela saludo a nuestros representantes de la revolución bolivariana la primera vicepresidenta la vicepresidenta ejecutiva del Cialogina Rodríguez a todos los diputados diputadas ministras ministros de la república bolivariana de Venezuela existe una cierta percepción desde mi punto de vista errada que la peor agresión o la agresión contra Venezuela se instaura con el advenimiento al poder de una persona del poder de los Estados Unidos de una persona con un verdadero trastorno psicopático y narcisista de la personalidad del señor Donald Trump claro fue tan brutal fue tan intensivo fue tan inmisericorde fue tan cruel el desarrollo de todas las políticas del gobierno de Trump contra Venezuela que está en la cabeza de algunos de nosotros la percepción de que esa es la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Norteamérica y aquí tenemos que llegar a una primera corrección de esa percepción porque el imperialismo tiende a presentarse a todo lo largo de la historia con dos caras alternativas en muchas ocasiones pero son el mismo imperialismo un imperialismo con un rostro más o menos amable con un rostro que recurre a medidas y a subterfugios para atacar a los pueblos generalmente perseguidos por gobiernos demócratas el gobierno de Kennedy el rostro amable del gobierno de Kennedy fue el que impuso el bloqueo contra Cuba y luego los gobiernos republicanos que se presentan tal cual como son los representantes del hegemón imperial en mi humilde opinión a veces son más peligrosos esas expresiones de rostro amable que cuentan con Hollywood que cuentan con grandes aparatos de propaganda que cuentan con sonrisas y que meten cestas en juegos de básquet porque lo que hizo el imperialismo norteamericano con Venezuela va más allá de la condición de un partido político en Estados Unidos fue un verdadero plan orquestado por todos los factores de poder de la administración norteamericana para aniquilar la revolución bolivariana y fue un plan que incluso fue gestado aún en vida del comandante Hugo Chávez lo decía Diosdado cuántas veces nos fue agredida la revolución bolivariana en el gobierno de Hugo Chávez pero en la crueldad que caracteriza el desarrollo de estos planes ellos consideraron que la enfermedad del comandante Chávez era una oportunidad mientras el pueblo de Venezuela mientras la revolución bolivariana se encontraba con su comandante librando la más grande épica electoral que haya vivido este pueblo que fue la batalla electoral del año 2012 por la presidencia del comandante Hugo Chávez ya seguramente había órdenes ejecutivas redactadas ya seguramente había expedientes realizados ya seguramente había burócratas en los Estados Unidos diciendo esta es la oportunidad de cobrarle a la revolución bolivariana que se haya instaurado como la primera revolución libertaria del siglo XXI y que haya sido un ejemplo para los pueblos del mundo que luchan por la libertad por la independencia por la soberanía por el derecho a administrar sus recursos como buena mente les parezca fue un plan orquestado con mucho tiempo de anticipación y cuando Obama firma ese decreto un decreto a todas luces absurdo tragicómico porque el país que más pueblos ha invadido en la historia de la humanidad el país y el gobierno que cuenta con el ejército más destructor que conozca la historia de la humanidad el país que ha invadido o ha actuado contra todos los gobiernos o contra la mayoría de los gobiernos de todos los países de América dice que Venezuela que en absolutamente toda su vida toda su historia jamás ha utilizado un solo soldado para atacar a país alguno muy por el contrario en la única ocasión en que un ejército salió de Venezuela allén de las fronteras de lo que en aquel tiempo era la Capitanía General de Venezuela fue para lograr la libertad de los pueblos del continente sudamericano para lograr la libertad de la Nueva Granada del Ecuador de Lima de Perú para el nacimiento de una nueva patria la patria hermana de Bolivia es la única oportunidad en que salieron de aquí los llaneros de Apure los orientales los zuleanos a luchar por la libertad americana por la integración americana entonces algo tenían que hacer y no en balde lo hacen en ese momento en marzo del 2015 la bendita orden 13.692 porque ese era el año de las elecciones parlamentarias y ahí está plenamente dibujado el plan el plan era la orden ejecutiva para generar presión para generar estrés sobre la dinámica de la sociedad venezolana puesto que por la vía política si conseguían la victoria electoral en las parlamentarias del año 2015 y lo consiguieron a base de agresiones en contra de nuestra economía de promover de manera ficticia la escasez de alimento de promover la desaparición y de actuar en contra de la estabilidad de la moneda y de la economía venezolana solo hicieron en todos los meses previos a las elecciones del año 2015 a las elecciones parlamentarias y a pesar y me consta de que inmediatamente hecha la elección el presidente maduro y nos consta todo reconoció el resultado y fue más allá de inmediato nos dio instrucciones orientaciones para que se estableciera un enlace natural en cualquier democracia entre el ejecutivo del presidente maduro electo por el voto del pueblo y ese parlamento que también había sido electo por el voto del pueblo ¿cuál fue la respuesta de ese parlamento? en seis meses los votamos en seis meses los tumbamos maduro asistió a rendir su informe a la nación a ese parlamento de mayoría de extrema derecha no voy a decir opositora porque la gran mayoría de los postulados que estaban allí defendiéndose eran los postulados de acabar con la gran misión vivienda de Venezuela de acabar con todas las misiones sociales de volver a subyugar al pueblo en las condiciones de ignominio en que estuvo por 40 años maduro fue maduro estableció mecanismos de enlace y cuál fue la respuesta que vino de allá en seis meses lo tumbamos no fue un parlamento que se dedicó a cumplir con las funciones que le son inherentes por constitución se dedicó a conspirar para lograr el derrocamiento violento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro por eso es porque es un plan general porque no es que Obama era bueno y Trump era malo no Obama era malo y Trump es peor no podemos decir ahora que no que Obama juega Vázquez y es afrodescendiente bastantes ejemplos huelgan acerca de afrodescendientes traidores entonces es por eso que todas las 765 sanciones que firmó Donald Trump las 765 sanciones en el primer párrafo de cada una de esas 765 sanciones dice basado en la orden ejecutiva número 13.692 de fecha 8 de marzo del 2015 a confesión de parte relevo de prueba el plan arrancó con el ataque a nuestra economía en el 2015 con la obtención de una victoria electoral circunstancial en la asamblea con el decreto de Obama para después ir cercando todos los aspectos de la vida venezolana y uno escucha al presidente Correa y se maravilla se asombra de haber podido lograr resistir y derrotar porque fueron derrotados ese plan de derrocamiento violento de la vida republicana de Venezuela fue derrotado por el pueblo de Venezuela por la fuerza armada nacional bolivariana y por un autobusero que es presidente de la república que se llama Nicolás Maduro Moros porque si solamente fuera las 929 sanciones 60% de ellas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica si solamente fuera que nos robaron 30 mil millones de dólares un vulgar acto de ratería 2 mil millones de dólares casi del oro de Inglaterra robados 5 mil millones de dólares que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional no es un regalo del Fondo Monetario Internacional son los derechos especiales de giro que le pertenecen a Venezuela y que están en el Fondo Monetario Internacional robados los 4 mil millones de dólares de las utilidades de Citgo que es una empresa de Venezuela robada los 7 mil millones de dólares que Venezuela tenía depositado y tiene depositados en Estados Unidos en bancos de Europa robados por los ladrones por los piratas europeos y robados por los ladrones y piratas de los Estados Unidos de Norteamérica sin prestarle atención absolutamente a ninguna de las reglas y normas internacionales de comercio de financiamiento de orden internacional de la economía que ellos mismos escribieron violan las propias leyes que ellos mismos escribieron si solamente fuera que por el bloqueo a nuestra industria petrolera Venezuela dejó de producir 4 mil millones de barriles es decir 232 mil millones de dólares que Venezuela tenía todo el derecho de producir entre los años 2015 y el año 2020 se dice fácil pero la cantidad del producto interno bruto la cantidad de dinero que Venezuela dejó de producir después que se impusieron las sanciones supera los 630 mil millones de dólares ¿por qué? como decía Diosdado porque por primera vez en la historia de Venezuela de cada 100 dólares de un barril de petróleo 98 iban para el pueblo en forma de salud de vivienda de educación de alimentación de cultura de atención a nuestras abuelas y a nuestros abuelos de atención a nuestras niñas y a nuestros niños y ese era el sistema que había que atacar que había que abolir que había que destruir si solamente fueran esos números serían aterradores como dijo el presidente Rafael Correa pero lo acompañaron con una agresión multiforme cuando yo digo con una agresión multiforme es una verdadera guerra porque el sitio el asedio es una forma de guerra alguna gente lo ha llamado guerra en tiempos de paz ¿cuál es tiempo de paz? si nos robaron el dinero si nos roban los barcos si nos robaron la gasolina si nos roban el petróleo ¿cuál es tiempo de paz? ¿de qué paz estamos hablando? es decir que si en la edad media un ejército sitiaba un castillo y esperaba que la gente adentro de ese castillo muriera de hambre eso era una forma de guerra en tiempos de paz no esa es una forma más de agresión multiforme ¿cuántas veces no hicieron planes de asesinato del presidente Maduro? que casi logran en el acto del 4 de agosto del año 2018 allí en la avenida Bolívar con unos drones asesinos ¿dónde fueron pagados los recursos? ¿dónde se dirigió el ataque con drones? en Miami Florida Estados Unidos y Norteamérica ¿dónde se entrenaron los homicidas? en Colombia en una población cercana a la frontera con Venezuela todo estaba dispuesto para no tener ningún tipo de límite el mismo Trump lo dijo todas las opciones las tenemos todas las opciones de destrucción están sobre la mesa en los actuales momentos ¿qué país resiste un apagón de más de un mes general atacaron el corazón de nuestro sistema hidroeléctrico nacional que provee el 97% de la electricidad de Venezuela atacaron Guri por medios rayoeléctricos y por medios por vías de computación y lograron sabotear toda la electricidad de Venezuela entre los meses de marzo a junio del año 2019 esto va paralelo presidente Correa a las sanciones al bloqueo a las medidas coercitivas y al robo en última instancia de nuestros recursos financiaron con dinero de Venezuela del pueblo dinero para la comida para la leche para las escuelas para las aulas para los pupitres con eso financiaron todas las conspiraciones a unos niveles indecibles Diosdado lo decía es la primera vez en la historia de la ignominia del planeta entero que unos psicópatas locos me refiero a Juan Guaidó firma un contrato donde dice por medio de este contrato autorizo que se asesine el presidente Maduro que se asesine a los dirigentes de la revolución bolivariana ese contrato es una pieza de la historia universal de la infamia búsquenlo hay un baremo si mata al presidente son 500 mil dólares si mata a un ministro son 150 mil dólares si mata a Diosdado son 350 mil dólares así así lo dice 350 ¿por qué Tomás? con un plus así de bárbaros así de bárbaros no les importaba nada y va Guaidó y firma ese contrato va Guaidó y lo firma es decir no fue solamente el ataque brutal en contra del estado de bienestar porque deja eso claro uno puede decir en contra de la economía y sería correcto pero realmente el ataque fue al estado de bienestar que este pueblo había conquistado hasta el punto de que habíamos logrado derrotar llegar a las metas del milenio 10 años antes de que se venciera el periodo para esas metas del milenio era al estado de bienestar del pueblo de Venezuela como ya resulta obvio no les resultó no les funcionó fracasaron estrepitosamente y ahora uno ve a dirigentes de esos países que se llenaban la boca diciendo vamos a hacer a invocar el TIAR eso es decir vamos a hacer una fuerza multinacional para invadir a Venezuela otro psicópata que fue presidente de la Argentina se atrevió a ordenar ejercicios militares frente a la eventualidad de mandar tropas de Argentina a Colombia para invadir a Venezuela por Colombia se apostaron portaaviones submarinos en Centroamérica en Islas del Caribe con un solo objeto borrar de la faz de la tierra a la revolución bolivariana hoy les queda perfectamente claro que muy por el contrario nos hicieron más fuertes nos hicieron más dignos nos hicieron más amantes de nuestra soberanía de nuestra independencia de nuestra verdad y quiero decir algo con toda responsabilidad lo digo con responsabilidad porque he tenido misiones no se sabe si por castigo de participar en casi todos los procesos de diálogo con los distintos sectores de las oposiciones venezolanas y hay que decirlo así Diosdado lo dice siempre en su programa las oposiciones duélale a quien le duela árdale a quien le arda son por lo menos nueve grupos políticos que no que no se soportan entre sí dentro de las oposiciones venezolanas y con todos y con todas hemos hablado cuando en el mes de marzo el planeta entero estaba sobrecogido por la pandemia por COVID-19 sumido en la incertidumbre en el miedo el presidente Maduro llamó a los representantes de esta extrema derecha y les dijo vamos a postergar la diatriba política y enfrentemos junto la pandemia por COVID-19 en el siglo 14 había una guerra entre Inglaterra y Francia la llamada guerra de los 100 años también conocida como la guerra de las rosas duró 100 años por eso se llamaba así duró 100 años y hubo una epidemia de peste negra que vino del Asia meridional y que acabó con 25 millones de europeos en dos semanas pues bien los reyes de Francia e Inglaterra firmaron un armisticio en razón de las consecuencias de la pandemia estos sectores de la oposición venezolana dijeron que no Guaidó dijo que no y utilizaron la pandemia como una vía como un mecanismo para persistir en la agresión nos robaron cargamentos de tapabocas que venían para Venezuela se negaron a que algunos de los recursos que ellos habían robado que ellos habían secuestrado a que algunos de esos recursos se utilizaran para la compra de vacunas para la compra de insumos para la compra de respiradores se negaron mientras seguía la danza de millones de dólares y hasta hubo unos humoristas rusos que se hicieron pasar por banqueros suizos y llamaron a Guaidó presidente Correa de un supuesto banco suizo y todo eso estaba saliendo en vivo en una radio rusa y le dijeron que tenían 2 millones de dólares del gobierno de Venezuela que si se los daban a él o que hacían y Guaidó dijo depositame en la cuenta de un amigo mío ahí te la mando la cuenta y todo eso fue público todo eso salió en vivo en esos mismos tiempos se negaba a que se utilizara una pequeña parte de ese recurso para la compra de las vacunas contra el COVID-19 a ese nivel a ese nivel de barbarie a ese nivel de ignominia y es verdad nosotros nos hemos sentado con todas las oposiciones pero fíjense las consecuencias de esas conversaciones más allá de las consecuencias positivas que también las han habido nosotros firmamos un acuerdo social en el mes de noviembre con estos sectores de la llamada plataforma unitaria del sector que está más a la derecha en la oposición venezolana un acuerdo donde rescatábamos de manos de los secuestradores 3.200 de los 30.000 millones de dólares que nos tienen robados y secuestrados en bancos extranjeros para qué para la salud para la educación para el agua para la electricidad programas sociales junto con Naciones Unidas usted sabe presidente Correa ustedes saben hermanas y hermanos cuál fue la respuesta inmediata de la administración Biden que estuvo de acuerdo porque esa gente esa gente no se toma un vaso de agua sin pedirle permiso a los gringos nunca lo han hecho y nunca lo harán yo recuerdo en el año diecisiete con la con la presencia la mediación del presidente Rodríguez Zapatero y del presidente Danilo Medina de República Dominicana ya estaba listo el acuerdo para firmar un acuerdo con la oposición y que ellos participaran en la elección presidencial del año dieciocho que ya sabía que la iban a perder como van a perder anótenlo por allí júrenlo por allí la siguiente elección presidencial de Venezuela convóquese cuando se convoque y un señor que no voy a decir su nombre porque uno a cierta edad ya aprende a mantener la boca limpia recibió una llamada del que a la sazón era el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que ha sido Rex Tillerson y Tillerson con Danilo Medina allí con Rodríguez Zapatero allí con las dos delegaciones con el bolígrafo Presto para firmar el acuerdo y con el acuerdo redactado y los medios de comunicación allí Tillerson le dijo no vas a firmar eso porque nosotros tenemos otro plan para Venezuela gobierno de Trump secretario de Estado Rex Tillerson y se fueron a beber aguardiente eso fue lo que hicieron hay testigos de eso se fueron me imagino avergonzados de su propia cobardía a emborracharse en un bar cercano al sitio donde íbamos a firmar el acuerdo todo esto es historia y todo esto es verdad pueden preguntarle a los dos presidentes pueden pedirle al presidente Rodríguez Zapatero algún día que muestre los mensajes de WhatsApp de esta gente los días previos a la firma de ese acuerdo ¿a dónde quiero llegar? a que inmediatamente después que se firme el acuerdo social los Estados Unidos de Norteamérica la administración Biden le manda una carta a Naciones Unidas y dice Estados Unidos no garantiza la seguridad de esos fondos y podemos ir contra ellos por tanto Naciones Unidas dijo en consecuencia no podemos instrumentar el acuerdo social es decir que no han cumplido con algo que teníamos tres meses discutiendo como era el acuerdo social y en eso tiene razón el presidente Maduro como uno acuerda cosas con gente que no puede cumplir su palabra como hay un ser humano que no es capaz de cumplir su palabra el principal capital que un ser humano tiene el principal capital que un político debiera tener es su palabra es la lealtad lo que dijo es la lealtad lo que firmó es la lealtad lo que se comprometió y ni a eso se han atrevido a ser leales a un acuerdo que ellos firmaron con la anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica con eso quiero decir lo siguiente con toda responsabilidad y cierro aquí si es verdad que se han dado conversaciones con estos sectores y por supuesto el hegemón comunicacional siempre publica comunicados notas de prensa opiniones de periodistas y todos dicen lo mismo abogamos por unas elecciones libres y competitivas y democráticas en la república bolivariana de Venezuela y creíbles solamente creen las elecciones cuando las ganan cuando las pierden no las han creído ellos reconocen cuando dicen no es que lo que pasa es que la oposición no ha ganado una elección desde el año 98 hasta la fecha ah no y no han ganado gobernaciones no han ganado alcaldía no han ganado diputaciones no ganaron la asamblea nacional en el año 2015 todo eso se le reconoció hoy por hoy hoy por hoy el gobernador del mayor estado de Venezuela que es el estado de Zulia es opositor y no dicen nada sobre eso está bien elecciones competitivas si nuestros líderes y de donde saldrá nuestro candidato tiene una amenaza de muerte sobre su cabeza que viene un loco y actúa contra el presidente Maduro o contra Diosdado o contra el ministro Padrino y los Estados Unidos le dan de regalos 15 millones de dólares eso es competitivo libres cuando nos tienen 30 mil millones de dólares robados cuando nos han dejado no nos han permitido producir que a derecho tenemos 630 mil millones de dólares quieren unas elecciones libres con toda responsabilidad digo Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama no lo vamos a hacer porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos elecciones libres libres de sanciones es un insulto a la vida republicana de este pueblo indómito es la barbarie hecha derecho internacional competitiva claro que la vamos a hacer competitiva hubo una elección en Venezuela el 21 de noviembre del año 2021 que no fue competitiva porque nos atacaron la electricidad nos atacaron el suministro de gas doméstico no permitieron que entraran los barcos con gasolina fue una elección de cualquier modo menos libre y competitiva porque ¿cómo haces tú una elección? aún en condiciones de guerra a la que nos sometieron quemaron las máquinas de votación y aún así fuimos a las elecciones y le sacamos el 70% de las gobernaciones y el 65% de todas las alcaldías así que nosotros a las elecciones no le tenemos miedo pero las cosas como son la justicia justa si queremos elecciones libres de sanciones y por otra parte todo hay que decirlo es demasiado inmoral que quienes dirigieron toda esta campaña de ataques y agresiones contra Venezuela quienes lo dirigieron quienes pidieron las sanciones porque uno dice y es verdad el imperialismo norteamericano pero ese imperialismo norteamericano tenía sus lacayos aquí tenía sus esclavos aquí tenía sus marionetas aquí y esos lacayos esos esclavos esas marionetas hicieron mucho daño porque pidieron sanciones y decían no eso es para sancionar a Diosdado no eso es para sancionar a Maduro y resultaron sancionados incluso los representantes del sector privado que votan por ellos porque uno dice bueno se sancionaron al 15% del sector privado no lo confirmó el presidente Correa sancionaron al 100% del sector privado porque el sector privado en Venezuela de manera histórica depende casi exclusivamente de la renta petrolera o dependió casi exclusivamente de la renta petrolera esos lacayos dijeron sanciones esos lacayos dijeron bloqueo a las costas esos lacayos dijeron me invadan Venezuela por Colombia esos lacayos firmaron un contrato para asesinar al presidente Nicolás Maduro esos lacayos firmaron el estatuto de transición que derogó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2018 esos lacayos tienen que pagar ante la justicia de Venezuela por los crímenes que cometieron los diálogos no son para perdones los diálogos son para acordar en los términos en que se pueda acordar elecciones libres competitivas democráticas y sin olvido muchas gracias que viva Hugo Chávez que viva el pueblo antiimperialista de Venezuela gracias presidente Correa venezolana de televisión finaliza entonces de esta manera la actividad especial que se ha realizado en la plaza Bolívar de Caracas con motivo del día del antiimperialismo bolivariano importante el anuncio que acaba de realizar el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez respecto a que Venezuela no firmará ningún acuerdo con oposición venezolana en cuanto al tema electoral hasta tanto no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto Estados Unidos contra nuestro país es parte de la información que se ha generado el día de hoy en esta importante tribuna antiimperialista que se ha realizado en la plaza Bolívar de Caracas donde también participó el expresidente de Ecuador Rafael Correa y dio la subvisión sobre la economía la realidad de nuestro país específicamente refirió que la dolarización del país pues sería realmente un suicidio pues quitaría la autonomía que está impulsada por el banco central de cada país en nuestro caso por el banco central de Venezuela amigos de esta forma nosotros despedimos la transmisión regresamos con ustedes al estudio adelante